La letra Nun esconde un secreto de redención maravilloso porque suma 50. Cuando Moisés muere, muere ascendiendo al monte Nebo. Nebo en hebreo es Nun, la letra Nun, Bo, En la letra Nun. Quiere decir, en el portal 50 de entendimiento hay estos 50 portales que dice Dios, no podrás vivir si ves mi rostro. Porque estamos hablando de rostro es Pnei, P-Mute, la internalidad de Dios. Uno puede alcanzar 49 portales de entendimiento que tiene la numerología de la palabra Jolet y sigue enfermo. Cuando llegás al 50 adquirís la interioridad del bendito sea y por eso la Nun es la letra 14 de la cuenta de letras. Que es la misma numerología que la palabra David, que es el linaje del Redentor. Esta letra tan maravillosa que uno medita y que en Alameo significa pez. Porque uno, como el pez se sumerge en la interioridad, en la profundidad y termina adquiriendo la redención al Redentor, es maravilloso. Meditemos en ella.